¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Estamos comenzando esta hora de información, hora de reflexión, hora de compartir, hora de estar más relajados ya en el regreso a casa. Mucha gente instaladita ya en sus hogares, preparando quizás la cena, otros preparándose para trabajar esta noche, otros llegando de un día pesadito de trabajo, quizás con ganas de sentarse un ratito en el sofá, recostarse en la cama y escuchando, por supuesto, OVM Radio. Tras la aplicación de OVM Radio que ustedes la pueden descargar gratuitamente en Apple Store o en Google Play de una manera gratuita y quede instalada en sus celulares o también en sus tabletas. Y si no, pues un saludo y abrazo a los que nos escuchan a través de www.ovmradio.com y con la buena noticia que transmitimos todo el tiempo a través de nuestras redes sociales como Facebook. Estamos después en YouTube y este programa se convierte en un podcast para que lo puedan encontrar más adelante, compartirlo y obviamente, pues estar más conectados. Así que gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos los que no se conectaron ayer, desde el lunes no nos habíamos visto o el martes. Ayer tuvimos programa, por supuesto, Historia de Impacto. Quiero darle las gracias a la señora Sara Díaz, quien amablemente pues nos regaló de su tiempo, del tiempo que ella le regala a su nieto cuidando su bebé y habló con nosotros. Una historia súper triste, desgarradora, donde nos sacó lagrimitas y nos hizo meditar en el valor a los hijos, en el valor a la vida. Ella acaba de perder hace pocos meses a su hija después de su hija haber dado a luz un niño y haberse complicado por el COVID. Ella se enfermó de COVID a los ocho meses de embarazo y aunque le hicieron una cesárea y salvaron la vida del niño, la mamá murió una semana después. Y ahora Sara, su mami y abuela del niño, pues está a cargo de la custodia del bebé, criándolo, cuidándolo. Ayer tuvimos la bendición de conocerlo a través de las cámaras de la transmisión y la verdad que es un bebé precioso. Qué tristeza que nunca conoció a su mami, nunca pudo tener la dicha de ser alimentado por ella. Y bueno, la verdad que valoramos mucho el esfuerzo que está haciendo esta joven abuela, que no solamente ha ayudado a esta hija a cuidar este bebé que es prematuro, sino también ha tenido la bendición, el don de cuidar otros niños que han nacido prematuros y tiene prácticamente una experiencia de enfermera sin tener un título. Aparte de eso, ella es estilista, es una mujer emprendedora, de esas mujeres trabajadoras, vive en New Jersey. Y bueno, a través de la televisión yo tuve la oportunidad de conocerla, como muchos de ustedes vieron las noticias cuando la hija de ella murió. Y bueno, me puse en contacto con personas que la conocían y gracias a Dios aceptó la entrevista ayer y hemos hecho un buen vínculo. Ella dijo ayer públicamente que cuando habla conmigo, mi voz le inspira paz a ella. Y bueno, me sentí muy halagada porque yo sé que cuando estos casos suceden, la televisión, la noticia, los noticieros, los periodistas, a veces son un poco, o somos, porque yo también trato de buscar la noticia, un poco pesados o fuertes o estamos detrás de conseguir lo que queremos. Y ella, pues la verdad que nos decía que la llama muchísima gente, que a veces ella no quiere ni siquiera responder el teléfono. Ahí hay que entenderla, ella está de luto, acaba hace tres meses de perder a su hija, una hija muy amada, una hija muy unida a ella, según nos expresó. Si ustedes no vieron esta entrevista, ya está puesta en nuestro Facebook, aquí en la página de OVM Radio, también está en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad, lo tenemos en YouTube, está también ya convertido en podcast, así que pasen esta tarde, véanlo, es solamente media hora, pero seguramente que vamos a aprender mucho más de esta joven madre y ahora, pues está convertida, no solamente en abuela, sino en madre de Ashton Johannes, que nació el 13 de febrero y su mami murió el 21 de febrero. Una historia súper triste, no es la primera vez que escuchamos que una mujer embarazada se enferma de COVID y muere. Este ya, yo creo que ha habido más de 100 casos en Estados Unidos y sé que se han reportado otros casos en el mundo. Así que mi mensaje ayer, para los que no vieron el programa, básicamente es, si estás embarazada, si tienes una hija embarazada, una nieta embarazada, una amiga embarazada, pues tienen que cuidarse más que cualquier otra persona en tiempo de COVID, porque desafortunadamente cuando las mujeres embarazadas les afecta el COVID, ustedes saben que la mujer en embarazo, al final de los meses le cuesta mucho respirar, porque el tamaño del bebé, la presión que ejerce sobre otros órganos, la mujer está fatigada en los últimos meses, sobre todo octavo y noveno mes, estamos ya que no podemos del cansancio, del peso, nos cuesta trabajo, incluso respirar, nos cansamos rápido. Entonces imagínate sumarle a eso que te dé COVID y que te afecte los pulmones y que te pase todo lo que le pasa a estos pacientes que se enferman gravemente. Así que ojalá podamos seguir cuidando a nuestras hijas. Yo también tuve mi susto con mi hija. Mi hija estuvo en plena pandemia embarazada de Camila y la verdad que ella no salía ni a la puerta. O sea, le hacíamos todo por ella con tal de que ella no estuviera expuesta a este virus. Así que mucha atención, mucho cuidado. Todavía lo de las vacunas en mujeres embarazadas no es fiable. Muchas mujeres le tienen miedo a vacunarse sin estar embarazada. Ahora imagínate estando embarazada. Entonces mucha precaución. Creo que es el mensaje que todos recibimos ayer con el llanto de esa madre describiendo el dolor de haber perdido a su hija. Hoy estaremos en este jueves 20 de mayo leyendo Jeremías 9 24. Será nuestro versículo del día. Pero antes déjenme contarles cómo cierra la tarde nuestra Miami, donde está la gran mayoría de nuestra audiencia. Miami tiene 82 grados. Esta noche bajará 73. Todavía hay solecito, todavía hay solecito. La brisa de esta mañana que se sintió fuerte es bajo una, digamos, una de esos efectos rebote, ¿no? Está pasando cerca al sur de la Florida y afecta, en este caso, a Florida con esos vientos, algunas resacas, como llaman los expertos en el tiempo y también con unas corrientes marinas. Sobre todo el llamado es para las personas que están con la intención de ir al mar, con la intención de navegar, estar en un jet ski. Esas olas que se ven normales tienen en estos tiempos unas cosas que se conocen como corrientes. Así que mucho cuidado siempre el mar, digo yo, la piscina, los ríos, todo lo que tiene que ver con el agua hay que tratarlo con respeto. Y sobre todo si tienes niños, mucho cuidado. Ahora empiezan las vacaciones, empieza el verano, mucha playa, mucha piscina, mucho río. Para los que viven cerca de los ríos, mucho cuidado. Sabemos que en este tiempo de verano que va a recibir, por lo menos para Estados Unidos, sube muchísimo el número de ahogamientos en los niños. Así que cada año hacemos estas campañas para que, mucho ojo, tienes niños, tienes piscina en la casa, no puedes descuidar a los niños ni un minuto, ni un minuto. En un minuto un niño se puede ahogar. Así que muchísima precaución. Y en el mar, ni hablar. El mar es súper, súper peligroso. Si tú sabes nadar, chévere, pero igual, aunque sepas nadar, a veces un calambre, una mala postura en el mar, una ola que te da una vuelta y puedes perder el control y de paso la vida. Así que siempre con todo lo que sea el agua, navegar, barcos, jet skids, todo eso es delicioso, pero siempre con mucho respeto, usando flotadores, protectores, salvavidas y todo lo que se recomienda, sobre todo cuando estamos en sitios así, tan cerca del mar o de la agüita. Orlando tiene en este momento 81 grados, 68 la mínima. Mañana un día soleado. Los próximos días van a ser súper soleados en Orlando, calientes, húmedos, 82 será la máxima, 68 la mínima. Y nosotros aquí en Little Rock tendremos esta noche 66 grados. Llueve, ha estado lloviendo bastante en estos estados de aquí, lo que es Luciana, Texas, Arkansas. Estamos también bajo efecto de inundaciones. Creo que las imágenes hablan por sí solas, sobre todo en Texas y en Luciana. Los carros flotan en las calles. O sea, ya el agua ha llegado a un nivel y sucede cada año. Estas inundaciones que no te dan tregua y que son repentinas. Entonces mucha precaución también, especialmente en estas áreas. Aquí en Arkansas no hemos todavía escuchado, por lo menos en la ciudad. Probablemente en otro lugar, cerca al río, puede haber tenido algunas personas problemitas con el tema de las inundaciones. Alex Lozano nos saluda desde su bella Honduras. Un abrazo. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Un abrazo también para María Eugenia Becerra. Bray Lazo. También está por acá. Digna desde la isla de Creta en Grecia. Un abrazo hasta Grecia. Buenas noches. Igual que Dils está en Miami. Estamos saludando a Normita Cabañez en Córdoba, Argentina. También tenemos, por supuesto, otros oyentes que llegan todos los días como cabullita desde Bogotá, Colombia. Un abrazo. Se une por acá al saludo Ramón Blanco Albiño. Un saludo para ti. Desde dónde estás conectado, Ramón? Déjanos saber, por favor. ¿Quién más anda por acá? Sandrita Susana desde Orlando, Florida. Un abrazo también para ti. Ella me mandó un Disney abrazo. Yo le mando otro. Y Cela Piedra Rosita Díaz. También buenas tardes para todos ustedes. Vamos directamente a lo que dice hoy la palabra en Jeremías nueve veinticuatro. Jeremías nueve veinticuatro. Más alávese en esto el que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué lindo saber que Dios piensa en todas estas cosas, ¿verdad? A veces, oramos para que Dios haga justicia en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en algunas circunstancias que podemos estar atravesando. Y uno dice, ay Dios mío, haz justicia. Y Dios hace justicia. Y no lo está confirmando hoy a través de su propia palabra. Más alávese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Así que como hace justicia el Señor y nos defiende, también tiene misericordia de nosotros y nos cuida. Y hace, por supuesto, estas cosas cumplir. Dice al final, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Palabra súper linda, muy apropiada para estos tiempos y qué bueno saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos defiende, que nos cuida, que está con nosotros permanentemente y para siempre, dice su palabra. Vamos a orar, no sin antes mandar un abrazo a la familia Enríquez, propietarios de OVM Radio. Quiero mandarles un saludito, especialmente a Elaine, quien ha estado trabajando muchísimo en estas últimas semanas en todo lo que fue los preparativos para Expolit. Ya pasó Expolit, ya tenemos nueva fecha para la feria del próximo año. Imagínense ustedes, no acabamos de salir de una y ya se tiene fecha para la próxima feria del libro y esperamos poder estar presentes con nuevo material también como autor y qué bueno poder llegar hasta la ciudad de Miami en ese momento. Pero por ahora estamos dándole gracias a todo el equipo de OVM Radio que estuvieron trabajando varias horas, muchas horas. Estos eventos y estas ferias, convenciones son súper chéveres para el público que va un ratico, pero para el que está trabajando, que tiene exhibición, que tiene un booth, es súper cansado. Y allá estaban desde el jueves, viernes, sábado, domingo, así que entendemos que fue un trabajo muy arduo. Quiero mandarles saludos a Marcelo, que vino desde Argentina a apoyar todo el trabajo. Él es productor también de OVM. Quiero mandarle un saludo a Tatiana. Quiero mandarle un abrazo también a Lorena en su primer Expolit con nosotros. Muchísimas gracias y obviamente a todo el equipo de OVM en cámaras, todos los que estuvieron en edición, todos los que estuvieron coordinando las entrevistas de invitados. Muchísimas gracias. Los honramos acá desde Arkansas, donde estamos este año. No fuimos a Expolit, pero con la ayuda del señor iremos al próximo año ya esperando que la pandemia haya bajado un poquitico. Y a nivel de información, solamente recordarles que este programa llegará a su fin el próximo 4 de junio. Para los que no se habían enterado, estamos haciendo los últimos programas de un día a la vez para esta temporada, para este año, confiando que el año entrante podamos volver al aire ya desde Miami. Estamos tratando de hacer nuestros ajustes, pero por ahora nuestro programa, este programa a esta hora no estará más. Estaremos solamente haciendo historias de impacto que, como ustedes saben, viene también por temporada. Así que no se les olvide esta importante información. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias por esta tarde, este resto de día que nos estás regalando. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas al orar, al ponernos de acuerdo contigo, al poder ser sensibles a tu voz, saber qué es lo que nos quieres decir en este día, poder entender que tú eres maravilloso, que tienes cosas lindas y buenas para nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque, señor, nada se te escapa. Tú estás al tanto de todas nuestras situaciones. Tú sabes nuestro levantar, nuestro acostar. Tú estás permanentemente con nosotros y te damos tantas gracias por eso. Muchísimas gracias por escuchar nuestra oración todos los días. Gracias porque aquí podemos clamar los unos por los otros. Y bueno, es lo que tú nos has enseñado, que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros. Y es lo que estamos tratando de poner en práctica. Ayúdanos con nuestro carácter. Ayúdanos con nuestra vida. Ayúdanos con esas cosas que impiden que seamos pues un testimonio. Y señor, te autorizamos para que limpies y quites todo lo que sea un estorbo para ser un buen testimonio aquí en la tierra. Sigue hablando nuestro corazón. Sigue cuidándonos en medio de esta pandemia. Te pedimos con todo el corazón que tengas misericordia de los que están enfermitos, de los que están contagiados con COVID en la casa, los que están enfermos en un hospital, los que están allí en la UCI o están simplemente conectados en un ventilador luchando por su vida. Señor, hay gente muy grave todavía. Aunque la pandemia ha venido bajando acá en los Estados Unidos, todavía hay personas que se están contagiando y enfermas. Así que te pedimos, padre, que podamos seguir con el tiempo de vacunación, con esta campaña de las vacunas, señor. Sobre todo para las personas que creen en ellas, que puedan colocarse sus vacunas correspondientes y poder tener un poquito más de tranquilidad. Danos sabiduría con el uso del tapabocas, señor. Danos sabiduría en el momento que tenemos que estar protegidos, distanciados, manteniendo todavía este protocolo, señor, pues vamos a estar más seguros y las posibilidades de contagio serán menores. Ayúdanos a entender que el tener la vacuna no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Probablemente no será de muerte o de hospital, pero estar con COVID no es fácil. Tenemos varios amigos en este momento que están en cama, que están con tos, que están con fiebre, que no se sienten nada bien. No están de muerte, pero no se sienten nada bien. Entonces, ayúdanos a seguirnos cuidando y, bueno, que podamos seguir a salvo, señor. Es lo que más te pedimos y suplicamos. Oramos por los que ya salieron de COVID y todavía, después de meses, están luchando con su salud. Les han quedado efectos secundarios, les han quedado problemas para respirar, les han quedado problemas, señor, en su sistema inmunológico. Señor, oramos por todos ellos para que pronto, pronto, pronto se recuperen al 100% y puedan ya olvidar esta enfermedad, pasar la página, que todos un día podamos decir, tuvimos una pandemia entre nosotros, pero ya estamos a salvo. Gracias a nuestro Dios, que es hermoso y maravilloso, que nos ama, que nos cuida. Oramos por esas vacunas para Latinoamérica. Sabemos que en nuestros países no es lo mismo que acá. Acá en Estados Unidos ya el 70% de la población está vacunada y hay más facilidades que nunca para vacunarnos antes del 4 de julio y yo sé que lo vamos a lograr o por lo menos vamos a estar muy cerca porque ahora hay clínicas móviles por todas partes, ya la gente no tiene que hacer citas, las cosas se han puesto mucho más fáciles para que podamos lograr esta vacuna de una manera en grupo y así poder alejar la pandemia de nosotros, señor. Gracias por eso. Seguimos orando por toda la gente que trabaja en laboratorios, que están allí, señor, estudiando todas estas fórmulas que para algunos es exageradamente rápido como salió la vacuna, pero gracias a eso, señor, que se logró. Gracias porque tu palabra dice que en los últimos tiempos se acelerará todo y yo creo que eso hace parte del aceleramiento, señor, que las vacunas salieron tan rápido. No se ha encontrado una vacuna contra el SIDA, por ejemplo, pero se logró encontrar una vacuna contra este virus. Oramos para que estas personas que están trabajando en estas vacunas sigan muy conscientes de que sea bueno para nosotros y no dañino. Sabemos que muchas personas están teniendo reacciones con las vacunas, pero ayúdala, señor, que no se asusten, que sepan que es normal, es cuestión de horas el sentirse mal y después van a quedar como si nada. Gracias, papito Dios, por toda esta situación que estamos viviendo en el planeta. Seguimos orando por la paz del mundo, seguimos orando por la paz de Jerusalén. Estamos positivos de que el cese al fuego en Jerusalén vendrá pronto y que recibiremos buenas noticias de nuestra linda tierra santa, señor, de esa tierra bendita donde tantas personas sueñan con volver y visitar la tierra por donde tú anduviste. Señor, qué lindo que pare ya esa guerra y que pueda empezar a recuperarse el país que ha quedado destruido, porque entre todos estos explosivos y toda la delincuencia y todo lo que ha pasado, pues hay muchas cosas que van a quedar destruidas, al igual que en Colombia. Señor, que no paran los ataques, no paran las protestas, la gente sigue quemando cosas, carros, rompiendo, robando. Hay muchísima inseguridad en Colombia. Tenemos muchos amigos que nos han compartido, que les están robando en sus casas, en sus apartamentos, que se ha levantado una delincuencia terrible. Señor, oramos por protección para nuestra bella Colombia. Oramos para que llegue la paz, para que reine la paz en ese país y para que, señor, las negociaciones que se están planteando, pues resulten para beneficio de todo, señor, porque si no, es otro país que va a quedar de recoger con cuchara. O sea, terriblemente destruido y nos da muchísima tristeza. Oramos, padre, por todos los países del mundo, porque en algunos tenemos estos problemas, pero España en este momento tiene problemas gravísimos con inmigrantes. Vemos la situación migratoria con Estados Unidos, Centroamérica. Estamos viendo problemas por todas partes. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Y abrimos esta cadena de oración, Señor, presentando estas personitas, Señor, que necesitan de tu milagro. Oramos por Marcos, que fue operado ayer para que se recupere totalmente. Oramos por María Victoria Pineda, que la próxima semana, Señor, va a ser operada una cirugía mayor. Ella ha estado muy delicada, pero los médicos en esta mejoría que ella ha tenido le van a remover un tumor, Señor, y confiamos tanto en que la vas a tener con vida, Señor. Ayúdame a acercarme más a ella. He tenido la oportunidad de de irme acercando poco a poco, orar por ella y presentarle este plan de salvación que eres tú, Señor, para que ella se vaya confiada a esa cirugía, sabiendo que tú la estás cuidando. Te lo pedimos con todo el corazón. Seguimos orando por María Laura, que está, que ya no puede más con ese bebé Mateo, está que nace, pero la cesárea todavía está programada para la próxima semana. Así que seguimos orando por ella y su salud. También quiero orar en este momento por Sarita Díaz, la señora Sara que conocimos ayer. Ella nos pidió oración, que oremos por ella, por su familia, por sus nietos, especialmente por Yahshua. Oramos por por Ashton, perdón, Ashton, para que tú lo sigas bendiciendo. Él no tiene mamá y casi no tiene papá, Señor. Está en manos de su abuelita en este momento. Ayúdalo con sus problemas de gases. Ayúdalo a que pueda seguir creciendo, que pueda dormir y que su abuelita, Señor, tenga salud para poder seguir cuidándolo, porque la verdad que es una valiente. Después de perder a su hija y ese luto tan grande que esa mujer tiene, ella ayer tan linda, salió toda maquilladita y toda hermosa para hablar con nosotros. Bendísela, Señor, y que llegue dinero a ese hogar, Señor, y que se haga justicia, Padre Santo, con todas las cosas injustas que están viviendo. Te lo pedimos de todo corazón. Y seguimos orando. También quiero orar hoy por Rosy, la mamá de Michael. Rosy ha estado muy enfermita, con dolores muy fuertes de estómago. Señor, mañana ella tiene un examen muy importante para ver de dónde vienen esos dolores de estómago. Señor, ayúdala que salga mañana bien. Estuve en el hospital, mejor dicho, me enteré hoy. Oramos por ti, Rosy, que Dios te dé salud. Y bueno, que mañana salga bien ese examen, o por lo menos encuentren qué es lo que tienes y te puedan ayudar. Seguimos orando por tu hijo, Michael, para que tú, Señor, para que tú, Señor, pongas en Michael la voluntad de dejar las drogas. Señor, estamos redireccionando la oración con Michael. Creemos que él solo definitivamente no lo va a poder hacer, porque él está adicto a las drogas. Pero si tú le pones a él la voluntad, probablemente nos sorprenda dejando las drogas y rehabilitándose y saliendo de las calles de Miami para vivir en un hogar decente. Señor, ayúdalo a él, a su mamita que está enferma y a toda su familia que sufre desde hace años con esta situación. También estamos orando por todas las mujeres embarazadas para que tú las protejas, mi Señor, de cualquier peligro, de cualquier contagio de COVID. Bendícelas y guarda sus bebecitos, Señor, allí en su vientre. Oramos, Señor, por trabajo, por finanzas, por salud, por las personas que están en la cárcel y también por los que están de luto. Gracias por oír nuestra oración, Señor, y desde ya queremos presentarte nuestras dos invitadas del próximo miércoles, donde estaremos hablando de las pérdidas. Señor, estaremos hablando de cómo ellas han podido lidiar con la pérdida de sus esposos como viudas, Señor. ¿Cuál ha sido su experiencia en una mujer que acaba de perder a su esposo y en otra que lleva ya unos años de haber perdido a su esposo también? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo nos pueden complementar y ayudar a nuestra audiencia con el tema de las pérdidas y de la viudez, que es un golpe también fuerte en la vida de muchas personas? Gracias, Rey, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor, que podemos orar. Es una delicia orar. Yo, no sé, siento algo especial cada vez que puedo orar porque sé que la palabra dice que si hay dos reunidos en su nombre, Él está. Y aquí podemos estar 15, 20, los que nos conectemos. No me importa. No me importa que sean mil, que sean diez, que sean tres, los que estén. Porque si hay más de dos, Dios está aquí con nosotros. Entonces, ya me siento yo súper feliz. Se me olvidó orar por ti, mi querida reinita, que estuvo malita. Reina estuvo en el hospital. Reinita se puso a sembrar por allá donde ella vive. y, bueno, como que recibió mucho sol. Después comió sandía. Le entró en reversa. Le dio vómito. Se deshidrató. Mejor dicho, ¿qué no le pasó a reinita? Hasta en el hospital fue a dar. Allá la estabilizaron y hoy está mejorcita. Ya la veo aquí conectada. Así que, reinita, que Dios te bendiga y que te puedas terminar de sentir bien y que hayas podido aprender la lección. No sé cuál fue la lección, pero que la hayas aprendido. Si no es en horas tan fuertes de sol salir a sembrar o lo que te tengas que hacer para que no te me vuelvas a enfermar, por favor. Saluditos también a mi tocaya Claudita allí en Bogotá, Colombia. Y hablando de Colombia, allá está también Cabullita Giraldo que ya nos compartió el, ¿cómo se llama? El reto del día. El reto del día está ya aquí con nosotros y vamos a aprovechar el tiempo porque estamos finalizando ya este programa. Así que estamos saliéndonos un poco de la rutina de noticias y todas estas cosas y lo estamos tomando más como charladito. Y quiero honrar a Cabullita, quiero honrar a Cabullita dándole un espacio mejor en estos días que quedan. Así que vamos a tomar ese reto del día como nuestra reflexión del día también para que Dios nos hable a través de lo que inspiró a nuestra bella Cabullita, ¿vale? Así que vamos a leer el reto del día que viene por cortesía de Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Dice, con todos los mensajes de condolencia que encuentro en mis redes sociales, me quedé pensando en una palabra que para mí es como si me inyectaran valentía en las venas. La palabra es fortaleza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, en aquel que me conforta, dice el apóstol Pablo. Es un don que el Espíritu Santo nos esparce en nuestro corazón como la fe. Dios nos revela en nuestra vida con dones también en este y este el de la fortaleza. Ok, déjame ver cómo está la idea aquí. Dios nos revela o se revela en nuestras vidas con dones y este es el de la fortaleza que es tan necesario y clave en nuestra vida. Para poder recibir este don y los demás, hay que ser dócil al Espíritu Santo. De esa manera, podemos vivirlos y enseñarles a los demás a conocer al Señor. La fortaleza que nos libera de la tibieza, de la incertidumbre, de los temores y del miedo para cargar la cruz y llevar delante el deber que tenemos. La fortaleza no es dureza, es entereza. Es la fuerza que nos da el Padre que nos ayuda a transformarnos y a que transformemos a los que amamos. Ese es el Espíritu de Dios que nos da fuerza. El reto de hoy es pedirle al Señor la fortaleza para que prevalezca la presencia de las cosas de Él en nuestra vida cotidiana antes que las de nosotros. Vive de Cristo. Voy a repetir la última parte que es el reto del día para que podamos de ahí hacer nuestro comentario. Entonces, para poder recibir este don y los demás hay que tener o ser dócil al Espíritu Santo o sensibles al Espíritu Santo. De esa manera podemos vivirlo y enseñarle a los demás a conocer al Señor. La fortaleza, escuchen bien, nos libera de la tibieza, de la incertidumbre, de los temores, del miedo para cargar la cruz y llevar delante el deber que tenemos. La fortaleza, y esto me encantó, no es dureza, es entereza. Es la fuerza que nos da el Padre que nos ayuda a transformarnos y a que transformemos a los que amamos. Y al final dice, en este Espíritu de Dios que nos da fuerza, el reto hoy es pedirle al Señor la fortaleza para que prevalezca la presencia de las cosas en Él en nuestra vida cotidiana antes que la de nosotros. Vive de Cristo. Qué linda palabra, cabullita, la verdad que está muy, muy linda. Has tocado un tema que es muy, muy, muy sensible y sobre todo en estos tiempos complicados que estamos viviendo porque definitivamente tenemos que ser fuertes. Hay otra porción en la palabra donde nos habla directamente de hacer dos cosas, ser esforzados y ser valientes. Estamos en una pandemia que nos cambió el mundo a todos, que nos tomó a todos por sorpresa. Aquí nadie puede decir es que yo sabía, es que yo sospeché que venía una pandemia. No, esto fue algo mundial que nos tomó a todos por sorpresa. y no solamente nos tomó por sorpresa, sino que nos vino y nos ha venido afectando la vida en todo. Nos afectó nuestra manera de vivir, nuestra manera de poder salir, nos afectó nuestro trabajo, nos afectó nuestra salud en muchos casos, afectó nuestras finanzas, ha hecho muchísimo daño. más sumarle a eso las pérdidas de los seres queridos, porque aquí gente que tengo conectada en este momento hemos perdido amigos, colegas, compañeros del colegio, del trabajo, pastores, esposas de pastores, líderes, políticos, aquí ha habido de todo, lo cual muestra que esto afectó a ricos, a pobres, que no importa la clase social, tú puedes vivir donde tú vivas, en Grecia, como vive nuestra bella oyente, o yo aquí en Arkansas, o tú allí en Colombia, o en Honduras, y a todos nos puede golpear de la misma manera o peor. Entonces, la fortaleza creo que es el arma que Dios nos ha entregado desde antes para que en estos días malos podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Y cuando Dios habla que Él es, la fortaleza es el gozo y el que nos da toda esta fuerza para seguir adelante, pues definitivamente nos enseña que en tiempos difíciles no podemos ser débiles, no podemos ser débiles, porque qué tal nosotros en el plan de consentirnos la herida, no, pues es que estamos en pandemia, no, pues qué estamos haciendo con todo esto que está pasando en el mundo, mejor dicho, mejor me encierro en mi cuarto, no salgo, me doy un tiro, no, no podemos tener esa actitud, aunque a veces den ganas porque las cosas están tan terribles cuando vemos las noticias y todo, pero Dios en su palabra nos está diciendo en número uno lo que nos dijo al comienzo del programa que Él es un Dios misericordioso y justo, así que Él en medio de esta pandemia ha tenido esas dos cosas, ha sido misericordioso y ya está haciendo justicia y por otro lado Cabullita hoy nos recuerda la importancia de ser fortalecidos en Dios, no hay otra fuente, no hay otra manera en que nosotros podamos ser fuertes si no es llenándonos de Dios, llenándonos de su palabra, llenándonos de sus promesas, llenándonos de esas cosas que Él nos ha dejado porque es en este momento que tenemos que ponerlas en práctica, ya más adelante no, es ahora que lo estamos viviendo, así que es un precioso reto mi Cabullita y damos gracias a Dios porque vamos a seguir cuando nos sintamos débiles pedirle a Dios que nos siga fortaleciendo, que nos siga ayudando y qué bueno que es un trabajo también de equipo porque por ejemplo ahora aquí los que están casados, los que tienen pareja, si tienen a su esposo, sus parejas que de pronto están así como deprimidos, como esto, tú tienes que levantarlo, tú eres la otra parte para levantar, ah bueno, no eres casado pero entonces tienes amigas que están pasando momentos difíciles, tú eres esa persona que puedes alentarlos, que puedes darles una sonrisa, una llamada, un versículo, una oración, ese es el trabajo que tenemos nosotros aquí en la tierra, así que muy lindo, me encantó utilizarlo como, y voy a utilizarlo de aquí hasta que se acabe el programa como parte de la reflexión ya que terminamos nuestro libro y no voy a empezar uno nuevo cuando el programa se va a terminar, así que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad Cabullita? y la buena noticia es que los retos de Cabullita van a continuar en historias de impacto, lo que pasa es que los vamos a hacer en una versión más corta para poderlo compartir porque el programa de historias de impacto es mucho más corto que este, entonces el tiempo no alcanza para meter muchas cosas, así que, pero sí lo vamos a tener para abrir el programa o cerrarlo, cualquiera de los dos, pero lo vamos a sacar en una versión más cortita, así que esa es otra buena noticia, Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por acá te están felicitando Cabullita porque de verdad escribes muy lindo, escribes muy muy lindo, serías una tremenda escritora cristiana mandando mensajes espirituales, wow, súper súper chévere, bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema, tenemos alguna información chévere para compartir hoy rápidamente en el programa esta mañana estaba contándole a los oyentes que hoy es el día mundial de las abejas, las abejitas a mucha gente no les gustan, obviamente, si uno está cerca a donde ellas tienen sus casas, obviamente uno trata de huir de ahí porque si uno no tiene la protección para acercarse a un panal de abejas, imagínate cómo quedas, quedas todo picoteado, pero las abejas son divinas y tienen una función y tienen una manera de trabajar tan admirable que es impresionante cómo ellas se organizan, cómo trabajan, cómo tienen una líder, cómo siguen a la líder, son más inteligentes que nosotros, de verdad, porque a veces acá nosotros tenemos un líder y no le hacemos caso, somos rebeldes, no queremos que nadie nos mande, que nadie nos diga qué tenemos que hacer, pero las abejitas son como las hormigas, ellas trabajan en equipo, se ve siempre ese trabajo tan bello, yo compartí un video donde se ve ahí en el grupo de Claudia Pinzón sirve a la comunidad las abejas trabajando todas en equipo y viven todas amontonadas porque ellos hacen su trabajo bien impresionante, entonces les estaba contando que esta idea de celebrar hoy el día mundial de las abejas se creó para dar conciencia o crear conciencia sobre la importancia de poder cuidar las abejas y poderles dar su lugar y su espacio porque ellos necesitan un lugar donde poder estar donde poder poner toda esa miel donde poder hacer todos sus enjambres y todas sus cosas pero si nosotros vemos un panal de miel y de abejas y lo tumbamos con una escoba pues obviamente pobrecitas lógico si están parqueadas al frente de tu casa pues tú tienes que entrar ¿no? obviamente pero casi nunca se ve con ellas que suceda eso en las casas se ven mal las avispas las avispas si te hacen los nidos ahí encima en el balcón en donde esté y son peligrosos porque obviamente pican duro pero la idea de este 20 de mayo celebrarlo nació realmente en Eslovenia Eslovenia ha sido un país que se ha preocupado y que ha impulsado el cuidar las abejas y de ahí nace esta celebración ahora mundial pero las abejas son más que esos animales lindos amarillos con negro que las enseñan a dibujar desde que somos pequeños que hasta canciones hay Juan Luis Guerra tiene la canción de las abejas canta genial que pican y pican las abejas y bueno todo esto súper chévere pero las abejas también tienen varias ventajas porque nos ayudan con nuestra salud por ejemplo las abejas no solo ayudan al planeta en la polinización de plantas sino que con su trabajo proporcionan al hombre diversos productos que tienen muchos beneficios para nuestra salud enumeremos algunos de ellos como por ejemplo la miel ¿a quién no le gusta la miel? yo creo que son muy pocas las personas que uno escucha que no les gusta la miel yo creo que casi a todo el mundo le gusta la miel a mí por lo menos me encanta la miel no es que coma mucha miel pero a veces me gusta comprar yogur que no tiene azúcar le pico un bananito tajaditas de plátano de banano y le pongo un chorrito pequeño un poquito de miel revuelves todo eso y es un postre o una entrada o una salida o una comida delicioso porque te soluciona el hambre y la miel es el producto más conocido de las abejas con múltiples propiedades para nuestra salud número uno es energética número dos vigorizante además desinfectante y cicatrizante ayuda a la digestión escuchen bien y también ayuda con los síntomas del resfriado y catarros esto es una un secreto de las abuelas de toda la vida yo me acuerdo que mi mamá nos hacía un jarabe con el tema de la miel y el jarabe es súper sencillo hay dos estilos de jarabe con miel que yo me acuerdo a lo mejor ustedes acuerdan de otros y los comparten acá en el chat pero uno de ellos es la miel tibiecita muy tibiecita que ponerla a calentar que se derrita y colocarle una pizca de mantequilla y un poquito de nada de mantequilla y unas gotas de limón unas gotas de limón lo revuelves todo eso y te lo tomas te tomas eso y eso te ayuda con la garganta aquí cabullita está confesando que a ella no le gusta la miel porque le da agrieras ay Dios mío bueno de verdad bueno sí claro tiene toda la razón porque es dulce es muy dulce la otra forma de tomarse ese jarabe cuando tenemos tos es igual tomando miel con limón sin mantequilla la mantequilla tiene una labor ahí importante para hacer ese tipo de como de jarabe casero porque es la idea la miel con limón canela en polvo dice que es buenísima para la tos dice aquí dilcia dándonos este otro consejo pero otra de las cosas que es de mucho alimento que la da también obviamente las abejitas es la jalea real es el néctar que solo lo usan en la colmena las abejas reinas de ahí sus excelentes propiedades para la salud escuchen bien para que sirve la jalea real que también la venden en las tiendas de naturales la puedes conseguir también en lugares así como yo que vivo más en sitios rurales para que la averigüen miren las ventajas que tiene por ejemplo la jalea real dice que ayuda a mejorar la circulación sanguínea tiene efectos vasodilatadores y ayuda a controlar el colesterol y la glucosa en la sangre buenísimo está el polen que tiene propiedades también antiinflamatorias y analgésicas es ideal para personas que sufren de cansancio y el propóleo que tiene propiedades también antibacterianas se usa para mejorar catarros dolores de garganta existen numerosos estudios que avalan su uso para enfermedades respiratorias o cardiovasculares estamos hablando del propóleo y ahí podemos seguir enumerando la lista está la cera cera que es un producto muy nutritivo para la piel y el cabello y por eso se incluye en las mascarillas de belleza con propiedades emolientes y antiinflamatorias además sirve para la depilación natural esa famosa cera con que se depilan las mujeres que les duele hasta el alma ay Dios mío bueno pues a cuidar las abejitas en el planeta ya que hacen parte fundamental de la creación de nuestro Dios el reloj ya marca las 6 de la tarde con 13 minutos 6 de la tarde 13 minutos tenemos información comunitaria me concentro un momento acá en nuestros oyentes de la Florida mucha atención especialmente si estás atrasado con la renta estamos hablando de que hay inquilinos que están atrasados con la renta y el gobierno les está dando ahora la posibilidad de recibir un dinero hay personas que quizás han estado a punto de ser desalojadas de sus casas de sus apartamentos y el gobierno está preocupado por esta situación y a través de una organización obviamente del departamento de niños y familias acá en los Estados Unidos están ayudando con o van a ayudar con un dinero a esos inquilinos que están atrasados con la renta gracias al COVID-19 ahora estas personas van a poder solicitar asistencia a través del estado de la Florida y posiblemente obtener un dinero para sus propietarios más rápidamente que si usaran los programas locales que hay de acuerdo a cada condado esta ha sido una muy buena noticia que ha llegado en esta semana como les digo es organizado por el departamento de niños y familia en la Florida quienes ya empezaron a recibir solicitudes para personas que quieran aplicar obviamente cuando entres a la página que voy a dar en un momento tienes que comprobar que en esta pandemia en este año te quedaste sin trabajo por ejemplo que te dieron de baja por unos meses y hasta ahora estás empezando o sea que puedas comprobar que has tenido problemas económicos gracias a la pandemia quizás estuviste enfermo tuviste que estar en el hospital has estado acostado mucho tiempo no has podido proveer para pagar la renta y estás colgado estás atrasado en este momento bueno pues tú podrías calificar voy a dar dos cosas voy a dar la página a la cual tienen que entrar y ojalá hoy mismo aplicar porque ya desde el lunes están procesando esas aplicaciones y así entre más rápido entras a aplicar más rápido recibe la ayuda y también voy a dar un teléfono para las personas que no tienen internet por ejemplo tú estás conectado porque tienes internet pero si conoces a alguien que no tiene mucho dinero no tiene trabajo no ha podido pagar la renta y le puedes ayudar con esta información pásale el teléfono porque quizás por falta de internet no se va a enterar de esta noticia o no va a poder hacerlo y no queremos eso queremos ayudar a la gente entonces primero voy a dar la página a la cual tienen que entrar para aplicar esta información ya está escrita en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a la comunidad muchos oyentes en la mañana escucharon ya en el programa la información estamos a beneficio de los que no están conectados en la mañana dándolo también entonces la página es our que es o es una palabra escrita en inglés o de oso u de uva r de ratón o u r florida todo seguido o u r florida punto com our florida punto com para que puedan entrar allí llenar toda la información que les pidan no digan mentiras porque recuérdense que acá en este gobierno se sabe todo no te pongas a inventar si realmente has tenido trabajo no te pongas a decir que no has tenido trabajo no vaya a ser que te averigüen por allá con tus jefes y te hagan quedar bien mal esto es solamente para personas que realmente se quedaron sin trabajo que están colgadas con la renta que quizás hasta ahora empezaron a trabajar pero siguen todavía de aquí del cuello entonces ellos deben entrar ahora el teléfono para los solicitantes que no tienen acceso a internet que pueden presentar escuchen bien su solicitud por teléfono pueden hacerlo llamando a un teléfono gratuito 1-833-493-0594 repito 1-833-493-0594 si alguien no lo alcanza escribir yo con mucho gusto lo puedo dejar más tarde acá en el chat del programa o también como les digo visiten la página de Claudia Pinzón sirve a la comunidad y ahí vas a encontrar pues toda esta información que tenemos casi siempre para este tipo de comentarios o de servicio comunitario Marinita bienvenida gracias por estar con nosotros me parece súper lindo que te conectes hasta ahora cuando ya en Miami es la tardecita ya en Miami son las 6 y pico las 6 y que dije yo las 6 y 18 un abracito para ti también y para todos los que se conectan a esta hora vamos avanzando quiero contarles rápidamente que este próximo miércoles tenemos nuestro programa de historias de impacto para la gente que no vio el programa de ayer de verdad saquen un ratito y véanlo y si pueden ayuden esta familia están pasando un tiempo muy complicado la señora Sara Díaz perdió a su hija ella tenía un embarazo perfecto preciosa la conocimos ayer en las fotos una mujer lindísima y le dio COVID a los 8 meses de embarazo y se enfermó gravemente le tuvieron que hacer una cesárea y después de haber nacido el bebé ella perdió la vida con un derrame que le dio en su cerebro una muerte cerebral donde ya no hubo nada que hacer un acaso tristísimo esta mamá joven dejó tres hijos huérfanos y ahora Sarita que es la mamá de Johanna pues es madre y abuela de este bebé porque ella quedó a cargo del bebé que tan solo tiene tres meses ayer no lo presentaron en la cámara y la verdad que le da uno mucha tristeza las cosas que pasan en la vida uno dice que injusticia como Dios permite esto pero que pasa por qué que 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 está pasando y la verdad que no podemos culpar a Dios no podemos culpar yo por lo menos no me atrevo a culpar a nadie a veces está escrito o sea no sé no sé no hay una razón pero creo que sí tenemos que orar mucho por ellos ellos tienen una una cuenta en Facebook que es para recoger dinero a través de esa cuenta fue que yo conseguí a a esta señora y la pude invitar al programa ayer gracias a Dios que ella accedió y y me ha cogido cariño y yo le he tomado cariño a ella también esta página en Facebook aparece como Johanna Jiménez Johanna lo escribe diferente lo escriben J-O-O-N-A no Johanna con H sino J-O-O-N-A Jiménez con Z al final ahí vas a encontrar fotos historia la historia de lo que le pasó a ella la muerte que ella tuvo a causa de COVID y también cómo puedes donar para esta familia estamos se ha recogido ya dinero ahí porque esa página se abrió recién murió Johanna y obviamente allí se recogió un dinero que ayudó para el entierro y ahora pues están ayudando al bebé quiero decirles algo la leche de fórmula para los bebés acá en Estados Unidos yo no sé en Colombia o en otros países de Latinoamérica carísima lo digo porque ayer acompañé a mi hija a comprar la leche de fórmula para Camila y un tarro de este tamaño 40 dólares entonces imagínate tú con otros hijos con otras obligaciones criando el bebé de tu hija que se acaba de morir comprándole ropa pañales y aparte de eso el papá del bebé desde que se murió la mamá se volvió en contra de la señora y le está haciendo la vida imposible le quiere quitar el bebé o sea es una situación tan trágica tan triste que la verdad que los que podamos donar algo en esta página de Johanna sería muy muy importante y orar orar también mucho por ella ella nos pidió mucha oración están pasando un momento muy difícil y ella tiene otros nietos tiene una cantidad de nietos andaban ayer por ahí antes de empezar el programa me los presentó o sea es una vida dura y se ve que necesitan ayuda así que bueno eso pasó ayer si no pudiste ver el programa está disponible en nuestro canal de YouTube de OVM Radio lo puedes buscar como podcast o lo puedes encontrar aquí en Facebook Watch simplemente vas a OVM y en videos te va a a buscar todos los videos y vas a encontrar el programa de ayer y lo miras dura media hora nada más así que sería muy bueno que lo puedas buscar para el próximo miércoles que es el último programa de temporada estaremos tratando el tema de la viudez de la pérdida de esta situación que se volvió tan común en este tiempo de pandemia nosotros a veces no nos damos cuenta pero muchísimos niños han quedado huérfanos muchos niños han quedado sin papá sin mamá o perdieron uno de los dos porque con la pandemia uno se enfermó y murió es bien triste el sentimiento de pérdida no puedo decir que puedo entender a una viuda o que puedo entender a un viudo porque yo no lo he vivido pero nada más con lo que he vivido de pérdidas de mis tíos de amigos de mi papá pues puedo entender que si me duele la muerte de otras personas como no me va a doler o no me va a afectar la muerte de mi compañero o mi compañera de vida entonces Dios puso en mi corazón hacer este programa dedicado al tema de la viudez hay promesas en la Biblia para las viudas y Dios tiene especial cuidado con las mujeres que quedan sin esposo y si no acá mismo tengo en el programa conectadas en este momento algunas viudas que seguramente van a poder decir sí Claudita yo no tengo esposo pero Dios se ha convertido en mi esposo yo perdí al mío pero no me ha faltado nada sí quedé sola quizás quedé viviendo sola pero Dios me ha acompañado Dios me ha sanado y vamos a traer dos ejemplos de dos mujeres que nos van a enseñar este difícil proceso porque así como ellas lo vivieron de un momento a otro les cambió la vida nos puede pasar a nosotros hoy estamos aquí mañana no mañana podemos partir nosotros y nuestros esposos quedar viudos a cargo de nuestros hijos o viceversa entonces mañana el próximo miércoles perdón vamos a aprender de estas dos mujeres esa sabiduría que Dios les ha dado para enfrentar la prueba tan grande que es la muerte de un esposo y cada una estará compartiendo su testimonio nos estarán enseñando cómo ellas han podido lidiar lidiar con ese dolor con esa soledad con la tristeza con esos momentos me imagino donde ellas han dicho pero por qué a mí dónde estaba Dios pero por qué no se murió otra persona y se tuvo que morir mi esposo eso creo que va a ser muy lindo y va a ser muy muy importante que nosotros lo podamos procesar así que bueno estarán con nosotros Iris Marrero quien tuve la bendición de conocerla en His House His House es un ministerio que queda en Miami es un hogar para niños en adopción también donde se hace el foster care que es esos padres que pueden tener a los niños de una manera temporal entonces ella trabaja ya hace muchísimos años y está ayudando siempre a conseguir familias que estén interesadas en adoptar los niños ella también fue adoptada tiene un testimonio súper impresionante pero era una mujer absolutamente feliz casada de esas mujeres que uno ve permanentemente enamoradas de su esposo y su esposo de ella el esposo cayó en un cáncer terrible se mejoró un tiempo volvió se enfermó cuando le volvió el cáncer le volvió súper agresivo y se lo llevó rapidito estaremos hablando con Iris Marrero que hace solo seis meses perdió a su esposo y ha aceptado la invitación para hablar con nosotros y la otra persona es una persona muy allegada para mi vida es una persona que bueno me ha dolido muchísimo la viudez de ella porque obviamente sé cuánto amaba a su esposo sé lo importante que era su esposo para ella el trabajo que estaban haciendo juntos y de repente como dice mi hermana se quedó sin piso la muerte del pastor Fernando García que era el esposo de mi hermana hace seis años recién cumplidos cómo han sido estos años de viudez y cómo ella de la mano de Dios ha podido continuar no es fácil que se te muera el amor de tu vida cuando tú has sufrido tanto has pasado tantas cosas divorcios violencia doméstica y todo lo que mi hermana tuvo que vivir por fin encuentra un buen hombre un hombre de Dios un hombre que la amaba que la consentía que la cuidaba que la hizo tan feliz por doce años y de repente se muere entonces es como quedar otra vez sin piso ese proceso lo vivió mi hermana y todavía ella recuerda por supuesto a su gran amor su gran amor que es el pastor Fernando García juntos eran pastores en la iglesia Casa Roca o Casa Sobre la Roca en Orlando, Florida alcanzaron a tener la iglesia varios años el pastor tenía sus quebrantos de salud y ya después se enfermó delicado muy delicado se fueron complicando las cosas hasta que Dios lo llamó a descansar así que no se pierdan el próximo miércoles estos testimonios que como siempre lo digo nos enseñan tantas cosas porque no se trata de buscar y hacer sufrir a la gente con las entrevistas o estos temas que son dolorosos es aprender nosotros necesitamos aprender a lidiar con esas cosas yo no sé si yo estaría preparada para ser viuda de verdad a veces me pongo a pensar por ejemplo mi esposo ahora está en Las Vegas donde está toda su familia después de un año y tres meses o cuatro no seis meses viajó para ver a sus hijas para ver a sus hijos y está allá y me pongo a pensar wow mi vida sin narices otra historia de verdad es otra historia porque somos pareja andamos para arriba y para abajo juntos y a veces cuando él no está me pongo a pensar cómo sería mi vida sin él o cómo sería la vida de Arisa sin esta servidora él me escribe y me dice ay cómo te extraño estoy viendo a mis hijos pero cómo te extraño tú siempre me tienes al tanto que mis pastillas que no se me olvide esto que no se me olvide el otro porque así somos las esposas estamos siempre pendientes de que si comieron que si se tomaron la medicina y ellos de nosotros entonces cuando uno de esos dos no está más pues hay que aprender a vivir de otra manera entonces nada es un tema muy triste muy fuerte pero bueno Dios ha fortalecido estas y son preciosas las dos son hermosas cuando ustedes las conozcan en pantalla van a decir wow y quedaron jóvenes jóvenes viudas tan jóvenes es una tristeza pero bueno así lo quiso el señor y no sabemos los planes que tiene más adelante para ellas dos así que no podemos decir que acá esta historia está terminada solo Dios sabe que más va a pasar de esta manera llegamos al final de este programa les doy gracias a todos los que se conectaron hoy recuerden que el próximo programa es mañana versión viernes estaremos aquí conectados en un día a la vez en nuestros últimos programas el último programa de un día a la vez será el próximo 4 de junio viernes así que a disfrutarnos estos días que nos quedan y luego nos vamos a unir más porque vamos a estar con un solo programa historias de impacto y espero que ustedes me sigan apoyando y respaldando un abrazo para todos Marinita te quiero un abracito gracias a Isela a todos los que están por acá conectados Isela Piedra dice amén aprendemos mucho en cada programa esa es la idea que de cada programa salgamos súper nutridos y muy aprendidos un abracito para todos cabullita gracias por el reto del día estuvo espectacular ya estoy lista para el reto de mañana que lo ponemos en horario primario lo vamos a poner primero para que sea nuestra reflexión del día y de esa manera yo honrar todo lo que has escrito este año un abracito Dios los bendiga por favor si este programa les llamó la atención dele me gusta corazoncito y compártalo en otra página para que otras personas se enteren de que existimos a través de OVM Radio la primera un abrazo cuídense mucho bendiciones y